Es un mes que muchos quisieran pasar por alto. Matrículas, útiles escolares, permisos de circulación y el pago de cuotas de las vacaciones son solo algunos de los desembolsos que engrosan la larga lista de gastos de marzo. Pero hay una cuota de calma que va a aliviar a 1.600.000 familias. Se trata del aporte familiar permanente, más conocido como bono marzo, que se traduce en 40.000 pesos para nada despreciables. Es una gran noticia, hoy día las familias van a recibir un bono permanente, una asignación familiar permanente, es decir, todos los años, el mes de marzo, el mes más caro, una cantidad de dinero que hoy día es 40.000 pesos, pero el próximo año va a aumentar de acuerdo al IPC. Y en ese contexto lo que nosotros hacemos es asegurar a las familias más vulnerables un aporte importante. El beneficio se entrega a las familias más vulnerables del país. El monto es de 40.000 pesos por carga o causante de subsidio familiar o bien 40.000 por familia. Se entregará de forma permanente con la variación que cada año alcance el IPC. En 2013 fueron 308.000 las familias favorecidas en el Bio Bio con una inversión que superó los 13.000 millones de pesos. Gladys es madre de dos niñas, recibió el dinero el año pasado y está a la espera de los resultados. Es una gran ayuda justamente para el mes de marzo porque uno tiene hartos gastos, por ejemplo, con mi hija mayor. Tengo que estar comprando lo que es uniforme, lista escolar. Y la chica igual necesita sus cosas, así que igual me sirve bastante para poder comprar las cosas. Los resultados se conocerán este 27 de marzo a través del portal bonomarzo.cl. Solo debe ingresarse el RUT y la información estará en línea. Hay distintas formas de validar el dinero. El día 28 debieran estar cobrando todas las personas en las cajas de compensación, los jóvenes, venir acá si necesitan algunas consultas aquí al IPS, pero rápidamente concurrir a la caja de compensación. Los pagos se realizarán alfabéticamente según apellido desde el 28 de marzo al 24 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!